Para las personas que piensen que el DANE, Departamento Administrativo de Estadística Nacional de Colombia, los va a multar por no responder a este cuestionario virtual, a este cuestionario por internet, que los van a multar con multas que van desde un salario mínimo hasta 39 millones de pesos, esto no es cierto, este año por primera vez el DANE va a realizar este cuestionario a través del internet, pero esto no significa que el DANE no vaya a hacer estos cuestionarios buscando información poblacional de viviendas, de hogares, de cuánta población hay y cómo está distribuida, no significa que el DANE no lo vaya a hacer presencial, visitando sus hogares, sus empresas, si usted es de las personas que no le tiene mucha confianza al Estado, a los bancos, a la Iglesia, si usted desconfía de esta manera, lo más conveniente es que usted, este censo de este año 2018, no lo haga virtual, no lo haga a través del internet, y que espere a que vengan a su casa, toquen la puerta de su casa, y hagan el censo, muchas personas por ejemplo confían en los bancos, y a cuantos han fleteado, saliendo del banco, sin usted darle informado a nadie que iba ni siquiera para el banco, sin haberse demorado, usted en un banco más de 5 minutos, y usted sale y le han robado su platica, es por esto que mucha gente no confía en que ni los bancos, ni el Estado, tenga capacidad para guardar información confidencial sobre la población, ni sobre los clientes que ellos tienen, si usted ya lo hizo por internet, y dio una clave, que es la misma de Facebook, o de su tarjeta de débito del banco, o de su tarjeta de crédito, o de Snapchat, o de YouTube, o de cualquier otra organización que exija una clave, cámbiala, o si lo va a hacer, si va a hacer el censo a través del internet, coja un diccionario, busque una palabra que no conozca, mezcle números, y use esto como clave, es que, ni nosotros los colombianos, ni los ciudadanos de ningún país del mundo, estamos seguros, o podemos estar seguros, de la gente que va a venir a censarnos, que son más de 31 mil personas, quienes son ellos, no sabemos, solo sabemos que ellos vienen a buscar nuestra información, tampoco sabemos, que otras preguntas ellos quieren hacernos para buscar otro tipo de estadística, porque hay miles de personas que viven de informaciones de la estadística, que contiene datos importantísimos sobre el consumo de la gente, sobre las tendencias, sobre qué le gusta, sobre qué barrio vive usted, cuánto gana, si su piso tiene, su piso tiene baldosa, como el subtecho, que zapatos usa, si estas personas, que los van a encuestar, empiezan a hacer preguntas, que se salen, de las preguntas del cuestionario, no las respondan, e informen inmediatamente, porque entonces, ellos están utilizando estos cuestionarios, con otros fines estadísticos, mucha gente piensa que, porque el DANE, resolvió, hacer este censo, exactamente en temporada, de elección presidencial, en temporada, de elección del congreso, del senado, y realmente, esto le da mucha desconfianza a la gente, así que si usted no cree, no lo haga virtual, y por eso no lo van a meter a la cárcel, ni le van a cobrar una multa, obviamente, usted debe hacer el censo, como ciudadano colombiano, necesitamos saber, qué porcentaje de la población, son mayores de 50, de 60, si la composición del país, es más de jóvenes, o más de mujeres, o de hombres, o, obviamente, este censo, da información sobre la repartición de la riqueza, es por esto, que mucha gente desconfía, que sepa que usted vive en un barrio de Strato 6, y que sepan su correo, su contraseña, su cédula, su cédula, esto realmente a la gente, le incomoda, le incomoda, porque hoy, el funcionario de turno, no es el mismo que va a ser mañana, caras se ven, corazones no se ven, sobre la intención de la gente, que va a hacer este censo, nosotros necesitamos saber, quién nos va a censar, cómo se llama, dónde estudia, dónde vive, para darle la mano y darle información nuestra, es importante que el DANE se humanice más, que tengan en cuenta que está haciendo cuestionario a seres humanos, que también cuidan de su privacidad, porque muchas cosas se han visto en nuestro país, con el manejo de la información, ya luego, de este censo virtual, vamos a ver las consecuencias, y realmente vamos a estar, ya con información más segura, información más precisa, sobre si este censo virtual, fue manejado con rectitud, con honestidad, o si hubo manos, de delincuentes, que usaron esta información, con otros fines, en todo caso, nosotros como colombianos, debemos dar esta información, para que el presidente de turno, los gobernantes de turno, puedan tener pautas, para tomar decisiones, en la distribución, de los presupuestos, y obviamente, lo más importante en este censo, es que se va a dar información estadística, sobre la composición étnica, y esto es lo que a muchos realmente incomoda, que esta información pueda servir a los diferentes partidos políticos, porque tarde que temprano, estas informaciones, como en los bancos, salen a relucir, esta información estadística, que va a proporcionar este censo, podría, tomada en manos de gente inescrupulosa, servir, a los diferentes partidos políticos, que salen a las próximas elecciones, para presidente, sin embargo, y para que ustedes sepan, este cuestionario, este censo, si lo quieren hacer virtual, tienen plazo, hasta marzo 8, de ahí en adelante, van a ser visitados, obviamente, las visitas, van a ser anunciadas, una y otra vez, por dos veces, luego, supuestamente, quien no acceda a este censo, podría ser multado, sin embargo, no lo hagamos por la multa, esta información, entre más precisa, más información, le va a dar, al candidato de turno, que gane, la próxima presidencia de la república, y que ojalá, esta información, sea bien usada, y no caiga en manos, de personas, que solamente buscan, intereses, para ellos, intereses personales, si te gusta, un de like, suscríbete, aquí en Medellín, Santiago Gutiérrez Villegas, tengan un feliz día.